Hoy te vamos a explicar cómo conectar y configurar dos o más monitores en Windows 10. En el mercado tienes todo tipo de monitores y hay muchas personas que se decantan por configurar varios monitores en un solo equipo para tener más espacio de pantalla en el que organizarse. Y si estás pensando en decantarte por una configuración así, aquí tienes una pequeña guía para hacerlo. Primero vamos a empezar explicándote un poco cómo conectar los monitores. Luego pasaremos a explicarte cómo cambiar los diferentes modos de pantalla para estos monitores y terminaremos diciéndote después cómo personalizarlos desde la configuración del sistema. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Lo primero es conectar los monitores al ordenador. Es lo primero que tienes que hacer. Asegurarte de tener los monitores que quieras configurar bien conectados. Esto quiere decir que deben estar enchufados y tener correctamente conectado los cables VGA, HDMI, HDMI o DisplayPort, lo que necesiten. Eso dependerá de cada fabricante, de cada ordenador y del tipo de pantalla. Así que en el caso de que tengas dudas, usa las instrucciones de dicho producto. Cuando conectas la segunda pantalla a la CPU del ordenador, Windows 10 la detectará automáticamente y tras reproducir el sonido de conexión de nuevo dispositivo, podrás ver un segundo escritorio en tu monitor secundario. Con esto ya habrás dado el primer paso y ahora sólo te quedará configurarlo todo a tu gusto. Por defecto se configura como un monitor que se sitúa a la derecha o izquierda de la actual, por lo que para acceder a ello sólo tienes que deslizar el ratón hacia el extremo derecho o izquierda de tu pantalla. El efecto es que cuando lo hagas, el pontero del ratón desaparece del monitor actual para ir al secundario, como si ambos formaran parte de un todo. De hecho, verás que las capturas de pantalla ahora se verán con todos los monitores que tengas. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que Windows 10 une los dos monitores en un único escritorio, pero lo hace respetando las resoluciones de cada monitor. Ahora pasamos al cambio entre los modos de pantalla. Una vez que tengamos los monitores conectados, se pulsa la tecla Windows más la tecla P para abrir el selector de modos de presentación de pantalla. Este selector aparecerá en modo columna emergente en la parte derecha de la pantalla principal, y te ofrece cuatro opciones para configurar tus monitores. El tipo 1, sólo pantalla de PC. Este tipo desconectará el monitor secundario y sólo verás el monitor principal. El secundario seguirá conectado, o sea que puedes activarlo cuando quieras. El segundo tipo son los duplicados. En este caso, el monitor secundario hace despejo, por lo que verás exactamente lo mismo que estás viendo en el principal. El tercer tipo es ampliar. En este caso, las dos pantallas tendrán dos escritorios diferentes. Este es el modo que se activa por defecto, con el que puedes poner en cada monitor diferentes contenidos para aprovechar al máximo y ver y transportar los archivos de una pantalla a la otra. El cuarto tipo es sólo segunda pantalla. En este caso sólo usas el monitor secundario. Es como la primera opción, pero en vez de desconectar el monitor secundario, aquí se desconecta el principal y lo verás todo en el segundo monitor. Lo único que tienes que hacer es elegir el modo que mejor se adapte a lo que quieras hacer con la tranquilidad de que más adelante puedes cambiarlo siempre que puedas y quieras. Y lo único que tendrás que hacer es pulsar Windows más P cada vez que quieras cambiarlo para que se muestren las diferentes pantallas como tú las quieres. Para terminar, vamos a hablar de cómo configurar y personalizar la pantalla. Si no estás conforme con la disposición que ha agregado Windows 10 para tus pantallas, puedes cambiarlo entrando en la configuración de Windows. Pulsa sobre sistema para acceder a la configuración de las principales características del equipo. Una vez dentro de la categoría sistema de la configuración de Windows, en la columna izquierda pulsa sobre la opción pantalla que aparece en primer lugar. Así entrarás en los ajustes dedicados a la pantalla, donde podrás reorganizar las pantallas que tengas conectadas. Pulsando en identificar, puedes ver la numeración de todas las pantallas. Por ejemplo, si quieres el modo ampliado, podrás arrastrar las pantallas hacia donde quieras para ponerlo a tu gusto. Es lo que yo te comenté, que el monitor Windows te lo puede haber puesto en un lado que no es el mismo que el que tú. Así que en este punto tú, si no corresponde, puedes distribuirlo como quieras. Y así, con todos los monitores, identificas y arrastras para ordenar igual que como lo tienes físicamente. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!